Comunicando y reiterando a la ciudadanía toda de la actividad que se va a realizar el día de hoy. La encarnación hoy se encuentra de azueto por una causa. Cambretá se suma y también los pobladores de distintos distritos que les esperamos para hacer una movilización en caravana pacífica en modo COVID a los efectos de reiterar con la voz del pueblo, de todos los sectores y autoridades el pedido que venimos haciendo ya hace tiempo de la reactivación económica, de llamar el interés tanto de las altas partes de los gobiernos, tanto paraguayo como argentino para la rehabilitación de este puente internacional San Roque González, la reapertura del puente San Roque González y también las acciones que desde el gobierno nacional se nos han comprometido y creemos nosotros ya ha llegado la hora de dejar los petitorios por notas, las reuniones que ya se han realizado, que ya se han solicitado y mostrar al gobierno nacional que el sur quiere ser escuchado, que el sur también debe ser una prioridad en todo su conjunto. Queda la jornada, hoy 21 de octubre, nos vamos a dirigir acá a uno de los puntos de concentración y partida en la rotonda de la ruta 1, en el acceso al puente Quiteria, también en la rotonda de la ruta 6, en la rotonda del puente Santa María y la rotonda de la ruta 14. Desde allí vamos a partir en caravana y de esta manera aprovechamos los medios de comunicación para reiterar el compromiso de todos los itapuenses del sur con sus autoridades. Hemos conversado con el gobernador, el gobernador también va a sumarse desde las 9 de la mañana con otras autoridades departamentales y también nacionales, pero lo más importante, hoy es el día de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que hacerse sentir desde el sur del Paraguay en este día 21 de octubre. A las 9 de la mañana vamos a hacer la partida hasta llegar a este sitio y de esa manera mostrar una voz desde el sur con los distintos requerimientos que ya se hicieron tanto al gobierno nacional como también a las altas partes, a la Argentina y al Paraguay para que sangre la lengua de los diplomáticos si fuese necesario. Una metáfora, que no se cansen de hablar porque esto es una prioridad y esa prioridad debe ser entendida hoy por nuestras autoridades nacionales y también nuestras autoridades internacionales. es un cruce fronterizo, nos une y hoy ya no hay razones para seguir con el bloqueo de un cruce internacional. Las amenazas externas ya no están, ni en la Argentina ni en el Paraguay. Las amenazas del virus que venía del exterior hoy ya no es una amenaza, hoy ya es otro modo de vivir, hoy tenemos que convivir y retomar las distintas actividades como se vienen haciendo tanto en el Paraguay como en la Argentina y este puente internacional es una herramienta de integración y de comunicación por sobre todas las cosas por lo que ya no puede ser el COVID la excusa para tener cerrado una frontera o tener cerrado o bloqueado los pueblos.